En la radio hay un pollito En la radio hay una gallina, y la gallina todo, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, en la radio hay también un gallo. En la radio hay también un gallo, y el gallo conoce con la gallina todo, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, en la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo, el pavo clu 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 clu, el gallo conoce con la gallina todo, y el pollito pío, y el pollito pío, 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 en la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo, el pavo clu 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 clu, el gallo conoce con la gallina todo, y el pollito pío, 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 el pollito p